El asunto caso de maltrato animal es denunciado por vecinos de la colonia Universidad de Torreón. Se trata de una finca presuntamente abandonada donde están encerrados una gran cantidad de perros. El domicilio está ubicado en la calle Universidad Perdine, entre Universidad Bolonia y Universidad México. Ahí se encuentran bajo candado varios canes, pero los habitantes de ese sector no saben a ciencia cierta cuántos son, pues al intentar acercarse a la propiedad, otros perros al exterior que están sueltos se comportan de manera agresiva. Anteriormente ese lugar estaba habilitado como taller de carpintería, pero desde hace tiempo lo desalojaron. Hace aproximadamente un mes, personas encerraron a los perros, entre los cuales hay varios cachorros. Se desconoce si la persona que mantiene los animales ahí es rescatista. Lo cierto es que las condiciones en las que se encuentran los animales no son las mejores, pues los alimentan solo de vez en cuando y el interior despide un fuerte olor a heces, pues no acuden a limpiar, además de que tanto los canes al exterior como el interior de la finca están enfermos, pues presentan erupciones en la piel, lo que representa un foco de infección para vecinos del lugar.